Terracería de Springfield. ¡Eso es sólo para los clientes! Oiga, ¿sabía que allá afuera hay un hombre regalando televisores? ¡Ah, gané el concurso de las pizzas! Inocente. ¡Ay, qué barbaridad! Tengo mucha sed. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Este es un anuncio de servicio público. El exceso en el consumo de alcohol puede causar lesiones en el hígado y cáncer en el recto. Cerveza. ¡Inocente! Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson. Olvídalo, está a dos calles. Parece que sale cerveza de la chimenea. Procedo a pie. Pide clave 8. Necesitamos bocadillos. Repito, bocadillos. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!